Música A despedirme como sangraba mi corazón Ay mi palomita, como sangraba mi corazón Ay mi palomita, como sangraba mi corazón No te da de tus maldades cuando me pindas ríes de mí No te da de tus maldades cuando me pindas ríes de mí Ríes ya, por el delito de quererte Ríes ya, por el delito de quererte Ay mi palomita, por el delito de quererte Ay mi palomita, por el delito de quererte Música Ese vallito, a bailar de las parejitas Ese vallita Música 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 Música